Bienvenidos familias de los Bulldog a un nuevo año escolar en la escuela de Trexler el primer día de clases para estudiantes será el martes 7 de septiembre las puertas abren a las 7 y 50 y la salida será las 2 y 35 por favor siga las direcciones nuevas para los niños que se van a dejar en automóvil los niños que van a llegar en automóvil deben ser dejados en la área designada cerca de la librería por favor no paren en la calle 15 los estudiantes deben venir a la escuela con su computadora máscara y cargador desayuno empieza a las 7 y 20 de la mañana tenemos muchas ganas de verlos nos vemos el martes go bulldogs